Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballón de la entabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdón, tonta Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprensión Amor del pasado Vente rey, vente rey, vente rey Vente rey, vente rey Bamboleo, bamboleo Y mi vida no va a perder mi vida, sí Bamboleo, bamboleo Y mi vida no va a perder mi vida, sí Bamboleo, bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Por eso un día no cuento sin nada Los vivos en la calle, lo tengo en ti Bamboleo, bamboleo Y mi vida no va a perder mi vida, sí Bamboleo, bamboleo Y mi vida no va a perder mi vida, sí Bamboleo, bamboleo Porque mi vida no va a perder mi vida, sí Bamboleo, bamboleo Porque mi vida no va a perder mi vida, sí Bamboleo, bamboleo Porque mi vida no va a perder mi vida, sí Bamboleo, bamboleo Porque mi vida no va a perder mi vida, sí Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí vivir así Cuando leí yo, cuando leí yo Porque mi vida yo la aprendí yo Vivir así